1, 2, 3, vamos a comenzar. Así que les pido silencio, por favor. Bueno, muchas gracias por estar hoy día acá con nosotros. Estamos muy contentos como todos los años. Es muy temprano, yo sé. Día sábado es complicado, pero vale la pena, yo creo. Un evento que ya hacemos hace tres años, esta es la sexta edición, y lo más lindo de los web prendedores es que hace tres años, yo me acuerdo que lo hicimos en la Universidad de Santiago en noviembre del 2007, éramos un grupo de 15 organizadores más o menos, que en ese minuto, y en lo personal, no teníamos proyectos andando, estábamos comenzando, yo estaba estudiando en la universidad, y hoy día gran parte de ellos, o una parte importante, están emprendiendo, tienen sus proyectos, unos más exitosos que otros, hay unos que están muy exitosos, que ganan mucha plata, que generan mucho valor, mucha gente trabajando con ellos, hasta otros que estamos emprendiendo bien con empresas que están siendo rentables hoy día, y que estamos apuntando en grande. Entonces, yo creo que este tipo de evento es clave para este país, para poder empujar un poco el emprendimiento, empujar a la gente que está comenzando, yo creo que la mejor forma de inspirarse para emprender es escuchando otras historias, no escuchando profesores, no escuchando académicos, no escuchando historias contadas por terceras personas, yo creo que lo más importante es escuchar a los propios emprendedores, gente que es igual que uno, gente que está en la universidad, gente que está comenzando, gente que está en la misma. Así que, para no largarlo mucho más, estamos un poco atrasados en el programa, tratamos de esperar un poco a los menos madrugadores, y por un lado quizás también la gente está un poco en casa, porque estamos transmitiendo a una calidad en HD, creo que primera vez que se hace en Chile, Power. La señal está en la página de Web Prendedor, en el blog y en la página del evento, uno entra, hay enlaces que conectan con la transmisión, así que si alguien está con algún amigo en la casa, dígale que no se lo pierda, porque vamos a transmitir todo el día el evento en HD. Así que si tienen un plasma, conecten el plasma a todo chancho y se acuestan en la cama a ver el evento, que va a estar muy bueno. Le doy la partida hoy día a un programa que está haciendo el gobierno de Chile, que es muy, muy Power, nos interesa mucho que lo entiendan, que sepan lo que están haciendo, así que, por favor, Jan, adelante. Hola, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Yo trabajo en el Ministerio de Economía, en un programa que se llama Startup Chile. Soy el director ejecutivo de un programa que trabaja básicamente con el emprendimiento de alto potencial y trata de incentivar más emprendimientos de alto potencial. Es un programa ideado por el Ministro de Economía, ejecutado por la Corfo, a través de Innova Chile y todas las marcas que eso tiene relación. Quiero partir con una foto del Ministro Fontaine en California. Estuvimos con el Ministro en California. Él estuvo presentando en el Thought Leaders de Stanford University. Y creo que es una frase muy increíble que dice que en vez de cambiar el mundo a partir de una revolución, nosotros podemos cambiar el mundo a través de la innovación. Y él apunta directamente a la innovación de alto potencial, ya que solo el alto potencial puede hacer cambios importantes, radicales en el mundo. Lo que está haciendo Startup Chile específicamente es que se está alineando con la estrategia de innovación del Ministerio en transformar a Chile en un hub de innovación dentro de Latinoamérica. A todo esto, los slides están en inglés porque todo nuestro programa es en inglés. No es que haya una sensación de... Todo lo que estamos haciendo en Startup Chile es absolutamente en inglés. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de convertir a Chile en el hub de innovación dentro de Latinoamérica. Queremos básicamente mejorar o cambiar el approach que tienen los chilenos frente al emprendimiento. Y el emprendimiento de alto potencial. Ese approach es básicamente cuando vemos un emprendedor que tiene una ambición global, que tiene un emprendimiento, que tiene una posibilidad global, y también que cree que su emprendimiento puede crecer en base a vender parte de su patrimonio de la empresa, y presentando y haciendo pitch frente a capitales de riesgo, y creyendo que en base a eso puede hacer una empresa infinitamente más grande. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Estamos básicamente importando a emprendedores de alto potencial de las mejores universidades del mundo. Lo estamos trayendo a Chile con un incentivo de... Le estamos pasando 40.000 dólares para que se queden seis meses en Chile, y aporten la mayor cantidad al entorno de la innovación y el emprendimiento, como por ejemplo en este tipo de eventos, y después nos va a acompañar André con una presentación de su proyecto específicamente. Básicamente la diferencia de la estrategia que nosotros estamos teniendo con el resto del mundo, es que hay muchos países en el mundo que se quieren transformar en un Silicon Valley, y nosotros particularmente no queremos hacer eso, nosotros sabemos que el negocio si va a ser exitoso no va a ser en Chile. Básicamente usar a Chile como una plataforma más que como un mercado. Y por eso nosotros creemos que hay tres etapas fundamentales, que es un poco la atracción de talento hacia Chile, ya sea emprendedores, profesores, nosotros creemos que la innovación está en todas partes. Hoy en día estamos muy enfocados a los emprendedores, y particularmente a los emprendedores tecnológicos, para ellos es mucho más fácil tomar la decisión de venir a Chile, agarrar su computador y partir. La segunda etapa es el entorno, la creación de entorno. Nosotros creemos que hay mucho que desarrollar en este ámbito, tenemos que crear redes de... Hay muchos inversionistas en Chile que no están queriendo tomar riesgos para invertir en proyectos, hay muchos emprendedores que tienen que contar muchas más veces su historia, y hay que crear muchos más emprendedores de alto potencial en Chile. Y tercero es la conexión. Si los proyectos van a ser exitosos, nosotros creemos que van a ser exitosos afuera. Por lo tanto, tenemos que trabajar en estos tres muy coordinadamente, para que Chile se transforme en un hub, o sea, en un mercado de paso. Cosa que nosotros podamos tener esta conexión con el mundo, a través de la gente que pasa por aquí, más que nosotros ir a conquistar el mundo. ¿Cómo nos ha ido hasta el momento? Este ha sido un programa piloto que lleva 153 días hasta el momento. Partimos con la expectativa de traer 25 proyectos. No es fácil ir a Estados Unidos o a universidades en el mundo y decirle a una persona que nunca había escuchado Chile que se venga a emprender, que hay posibilidades de emprendimiento en Chile. Pero hasta el momento ya tenemos los 25, 11 ya están en Chile, dos están sentados ahí. Para fines del 2010 vamos a tener a las 22 y para mediados de enero vamos a tener a los 25. El próximo año queremos traer a 100 y queremos hacer un cambio sustancial, trayendo un número considerable de emprendedores. Y si las cosas se dan bien, vamos a seguir haciéndolo durante los próximos cuatro años. Las industrias que están participando en estos proyectos son, principalmente, como les dije, son proyectos que tienen relación con tecnología. Están en e-commerce, en turismo, en agricultura. Si se meten a startuptchile.org van a poder ver los proyectos. Los países de los cuales nos visitan por seis meses, principalmente Estados Unidos, está supermercado hacia Estados Unidos, Canadá, Costa Rica. De Sudamérica tenemos Argentina, Uruguay. En Europa tenemos Irlanda, Francia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal. Esto ha dado que hablar mucho en la prensa internacional. Hemos salido en Startup Chile, ha salido en TechCrunch, ha salido en Reuters, ha salido en Bloomberg, ha salido en Business Week. Básicamente porque es una idea super sencilla, pero muy diferente a lo que todo el mundo está haciendo. Que es básicamente no transformarnos en un Silicon Valley, sino que es simplemente transformarnos en un hub. Y tiene, es tan sencilla y tiene tanta lógica que ha dado mucho que hablar en la prensa internacional. Incluso salimos en artículos en Europa, la gente ha escrito de nosotros, y es increíble como la comunidad internacional ha agarrado este proyecto. Dice que estamos comprando emprendedores desde afuera. ¿Cómo creemos que vamos a medir este proyecto? Bueno, básicamente cuatro indicadores. Nosotros queremos que esto cambie radicalmente el entorno del emprendimiento, pero que lo cambie para potenciarlo y que avance mucho más rápido. Estamos llevando, estamos participando de charlas, estamos participando en universidades. Todo lo que estamos haciendo está, o gran parte de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en inglés. Lo cual también hay un cambio y una necesidad de aprender un idioma que todo el mundo nos dice que es importante, pero día a día no tenemos esa urgencia ni esa necesidad. Pretendemos que estos emprendedores que llegan también sean capaces de levantar o que aumenten las rondas de inversión que están haciendo los capitales chilenos y asimismo también los capitales extranjeros, invertir en proyectos que están pasando acá. Y así Chile tiene mayor visibilidad en el mundo. Queremos también que si las startups les va bien, nosotros entendemos que su éxito está en irse de Chile, pero que cuando se van también dejen parte de las operaciones acá. Y finalmente es la visibilidad de Chile como un polo de innovación de Latinoamérica y que hay cosas pasando. Si algo está pasando en Latinoamérica, queremos que esté pasando acá. La competencia no es fácil. Hay varios países que están... El tema de la innovación y el emprendimiento es un tema muy... Mucha gente está hablando de esto alrededor del mundo y nosotros estamos entrando en la competencia y creemos que tenemos un muy buen proyecto para poder competir. Los siguientes pasos es básicamente nosotros somos un prototipo. Queremos hacer un lanzamiento y hacernos oficial en enero. Estamos muy enfocados en la creación de ese entorno. Hay muchas condiciones que no tiene Chile y que las estamos tratando de solucionar a través del ministerio y de la relación que tenemos con... o la posibilidad de relación que tenemos con el resto de los ministerios. Creemos que nosotros no somos los indicados para elegir quién es bueno y quién es malo. Por lo tanto, estamos tratando de cerrar acuerdos con las universidades alrededor del mundo. Ellos tienen concursos de emprendimiento donde le entregan premios al primer lugar. Nosotros queremos traernos a los... No sé, segundo, tercero, cuarto, cuarto, quinto, sexto. De lo mismo, van a ser gente muy buena. Vamos a lanzar un nuevo sitio, un poco más claro que el que tenemos ahora. Vamos a abrir el nuevo proceso de inscripciones para el 2010. Y también les preguntaré que estamos haciendo unos meetups todos los jueves en las oficinas de nosotros que están en Monea 975 en el centro. Y es donde estamos compartiendo. Estamos creando como una cultura de emprendimiento donde estamos compartiendo ideas, experiencias. Y la idea es que sean todos los jueves, no estamos parando nunca, cosa que sea algo que siempre esté ahí y siempre puedan acercarse toda la semana. Y la invitación, básicamente, para todo el mundo que está acá es participar de este proyecto. Es un proyecto abierto, libre. Nuestras oficinas siempre están abiertas. La idea es que nosotros, con estos emprendedores, podamos tener la mayor cantidad de contacto durante los seis meses que están acá, que se hagan amigos, que se hagan contactos de negocio y que, idealmente, cuando los proyectos sean exitosos y es que lo logran hacer, nosotros podamos estar de alguna manera involucrados en esto. Nos pueden encontrar en startupchile.org, ahí está la cuenta de Twitter, el Meetup y también la dirección de nuestra oficina. Y, finalmente, quería pasar un anuncio, que estamos contratando internships para el verano de los 2011. Así que, dejo abierta la invitación y muchas gracias. Gracias.